Música Bienvenidos a otro video de la serie Murciélagos de México. Hoy estamos en el estado de Morelos, en una cueva que se llama la Cueva del Salitre, muy cerca de Ticumán. Hay muchas cuevas que se llaman el Salitre porque de estas cuevas sacaban Salitre para la pólvora en la Revolución Mexicana. Entonces casi cualquier cueva que exuda Salitre, pues le llaman la Cueva del Salitre. En este caso es la Cueva del Salitre de Ticumán, Morelos. Y hemos capturado unos murciélagos con redes adentro de la cueva, muy interesantes. En este caso es un Miotis velifer, un murciélago insectívoro 100%, captura sus presas al vuelo. Es un animal relativamente difícil de distinguir de otras especies del género Miotis. Vive desde el centro y sur de los Estados Unidos a través de toda la porción templada de México y hasta Guatemala, El Salvador y Honduras, siempre en las montañas, siempre en altitudes medias de 800 metros hacia arriba hasta los 2,500 metros más o menos. Es un Miotis velifer porque como todos los Miotis tiene una especie de diastema, un espacio entre el canino y el diente molariforme primero, pero en realidad ese espacio está ocupado por dos premolares pequeñísimos. Eso nos dice que es un Miotis. Para saber que es un Miotis velifer, sabemos que es de los Miotis relativamente grandes, el antebrazo es de más de 41 milímetros. En este caso mide aproximadamente 43 milímetros. Y además el Miotis velifer tiene una parte sin pelo, aquí en el dorso, aquí se puede ver, entre los homóplatos tiene una parte sin pelo que es muy característica de Miotis velifer. Con eso podemos saber entonces que este es un Miotis velifer. No se encuentra ningún riesgo de extinción. La Unión Mundial para la Naturaleza los pone como riesgo menor. En la legislación mexicana no enfrenta ningún riesgo de extinción. Son grandes aliados de la naturaleza, de la agricultura, porque se alimentan de muchos insectos.